Saludos para todos nuestros amigos de La Plataforma. En esta ocasión me encuentro acompañado de Vidal Ruján, jugador estelar de las Estrellas Orientales. Vidal, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes? Todo bien, hermano. Gracias a ti. Gracias a Dios por tenernos aquí de pie. Estamos activos. Vidal, la gran pregunta es, si no fueras pelotero, ¿qué te hubiera gustado ser? Este es de Campo Pita. ¿Corre? Sí. Eso era mi pasión antes. Y fútbol, soccer. ¿A qué tú le dedicas el tiempo libre? ¿Real, sin mareo? Oh, hay muchas cosas. Hay inteligencia de la familia. Ahí está Jakey, se juega a Nintendo también. Y dedicarle tiempo a mi familia, que es lo importante. Sí, pero cuando no hay familia ni nada. Ah, tú sabes, porque yo soy Rumba. Y eso son otras cosas ya. Qué buena. Oh, Rumba, compartiendo con los muchachos, dialogando con los muchachos del barrio de uno, ¿me entiendes? Y pasar tiempo con ellos. Ah, sí. Y, por ejemplo, ¿cuál es tu lugar favorito? ¿Dónde vas a gustar? Bueno, a mí me gusta estar en la playa, mucho. ¿Cuál playa? Ah, Boca Chica, Cádiz Nueva Romana. Ah, voy a Santo Domingo también. Y otro lugar más. Si tú fueras presidente de la república, ¿qué cambiaría hoy? ¿Qué te digo? Mierda, buena pregunta esa. ¿Qué yo cambiaría? Los abusos que hay en la calle, los policías, ¿me entiendes? Eso le iba a dar un change. ¿Mensaje para la juventud que te mira ahí? Pues que sigan adelante, que no le bajen. Agárrense de Dios, vayan a la iglesia. Y buena suerte ahí, no le pueden bajar. Sigan para adelante. Ustedes, mis amigos, no olviden comentar y compartir, además de suscribirse a nuestro canal. Bye, bye. Hasta la próxima.